Voy a explicarles de cómo se debe tomar el cartón para darle una buena resistencia. Como se puede notar, el cartón tiene unos huequitos. Estos huequitos deben quedar hacia arriba. Para así poder armar los muebles, las repisas, o lo que se vaya a armar, ya que cuando se los toma hacia arriba, tienen buena resistencia. Y ya tomando varias láminas y pegándolas con otras, entonces llega a soportar mucho peso. Ya que si el cartón se lo toma con los huequitos a los lados, el cartón queda más débil y se puede doblar. Entonces, hay que tener en cuenta que para armar los muebles siempre, o en lo que más se pueda, los huequitos deben quedar hacia arriba. Entonces, solo quería explicar esa parte para que no vayan a cometer el error de si van a armar un mueble, que los botitos queden a los lados porque el mueble va a quedar más débil y se puede hundir.